En medio del incremento de casos de COVID-19 y de la presencia de la variante Delta en la costa central, hoy regresaron a clases los alumnos del Distrito Escolar de la Península de Monterrey, a quienes se les brindaron pruebas gratuitas de COVID-19 antes de volver a las aulas. ¿Qué tal? Feliz miércoles, les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo 23. Es el regreso a la escuela para muchos después de las vacaciones de invierno. Los estudiantes y las familias que no se habían hecho la prueba llegaron hoy al sitio de pruebas gratuitas en Seaside, ofrecido por el Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterrey. Este distrito también está dando pruebas rápidas gratuitas para casa, para que se las lleven a casa, para asegurarse de que los estudiantes no acudan a clases con COVID-19 y de esa manera evitar el cierre de escuelas, como ha sucedido ya en Atlanta y Chicago. De acuerdo con las autoridades educativas, buscan proteger a la comunidad estudiantil. En California se están reportando que hay casos que están generando una tasa de positividad más alta. Desde que comenzó la pandemia, es la más alta con un 21% de positividad. La tasa en el Condado de Monterrey es de 14.5% y son varios distritos escolares ofreciendo pruebas para detectar el COVID-19 antes de regresar a clases entre esta semana y la siguiente. Algunos distritos como el de Monterrey regresaron hoy, otros regresan la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!